Música Muy buenas a todos gente que tal estáis y bienvenidos a un nuevo capitulo de jugando a esta vez en 2.0 Jugando a Katabasis, me rebaja 1.0.1 Y bueno, una de las primeras cosas que os habréis dado cuenta al subir este 2.0 Es que ya no tengo lucecita al lado Tengo la lámpara de arriba encendida y la de atrás encendida Pues coño un niño Puesto que, bueno es que subéis el rayo de mi Pero cuando me levanté de la silla, vale, la lamparita que estaba puesta Saltó disparada hacia mi, me dio en toda la cara, me abrió aquí la ceja Hace ya de esto 3 días, pero hola niños Hola Hola Eres un niño, ¿no? ¿Por qué eres un niño? ¿Te puedo tirar una piedra? No Vale Pues Katabasis es simplemente un juego de exploración, decía Joder, que susto me ha dado eso, hostia puta, me cago en la diosa Es un juego de exploración Que estoy más perdido que un hijo puto el día del padre Coño, que luz viene de ahí, ¿no? Todo siniestro, ¿sabes? Y tengo miedo porque no tengo luz Inventario, no, tabulador, no, control, no, Z, X W, N, pu, que, pu, que, pu, po, ya Se ha hecho el teclado, a la mierda ¿Me puedo desentrar en un juego o no? ¡Hostia! ¡Hostia! Sí señor, putos bosses Bueno, niño Bueno, puedo enterrar contigo Ah, vale, que puedo ver in the night En la oscuridad Coño, que miedo, ¿no? ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? Esto es un juego No es la vida real O la tumba El ojo del culo que todo lo ve ¡Eh! ¡Niño! Niño, hijo de puta Niño, hijo de puta ¿Dónde vas? Oye, este juego no será de miedo Niño, hijo de puta Hostia, una caja ¿Puedo cogerlo? Veo venir que me va a dar un sustaco De estos tochos Potentes ¡Eh! ¡Hala! Joder, gracias, tío Una linterna que no se mueve De puta madre Pero a ver esta puta linterna Vaig de pulis ¡Ahí se puede! ¡Mece me la manazana! Manazala ¡La, la, 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 la! ¡Nazana, la, 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 la! ¡Nazana, manazana! ¡Negros africanos bailando en Portugal! ¡Coño! ¡Hala! ¡Son totems! Son pollas Son consolo, flicadores, volantes Incandescentes, indenay ¿Dónde estáis todos? Me cago en Dios En una piedra blanca Hola Oye, espero que este juego no tenga sustos porque ¿Qué me está pasando ahí? Espero que este juego no tenga sustos porque Estoy en 2.0 O sea, dejadme jugar en paz, ¿no? Si eso No puedo cogerlo ¿Puedo ir por ahí? Sí Si que puedo, sí Una piedra en medio de mi camino What the fuck Linterna Un segundo Solo que tengo miedo Soy un puto cobarde de mierda, ¿eh? Salta, hijo de puta Me ha ido un ruido Hola, piedra ensangrentada Niño, hijo de puta Mira lo que se dedica Puto niño de mierda Oye, y si pensáis que no lo estoy escuchando porque tengo los cascos quitados Sí, porque se oye bastante alto Una lápida Yo como estoy medio sordo Pues no me voy a enterar de una Oye, tío A ver, veamos El hombre ciervo Se convierte en algo Ese algo tiene un bebé O sea Y se saludan unos a los otros Y son papi y mami O sea, papi, hijo y padre y puta familia de mierda de monstruos Pera, pera, pera ¿The fuck? Ah, vale No he cantilado Sí, bueno Es que como hacéis los juegos de puta madre Los creadores de juegos indios ¿Sabes? Ni faletes se entera de cómo se juega Eh, mirad Por ahí una bajada Coño, un bate de béisbol Ah, no Es un remo Tengo miedo Tengo lotos miedos Es un poquito gay Los de esto de quitar esos cascos, eh Da igual Vamos, hijo de puta No oigo nada Vale, ahora no Eh, sombra Un árbol Es un juego ¡Eh! ¿Qué es eso? Animal de mierda O lo que seas Cabrón Tenías a mi hijo Ya verás Ya verás Que su manta de hostias Le voy a dar Al puto perro Con la linterna Coño, la puta mierda Ay, no Slenderman No, joder Coño, me cago en vuestra puta madre Que me dan miedo estos juegos Joder Puto gallego Que me ha salido eso Every day I'm softly The big day No tengo miedo Hola, piedra A forever alone Dark Stone In the floor Dark stone in the floor No puedo hacer 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 Bueno, supongo que Será por aquí ¿Pero por qué ponen Estos bloqueos de mapa De la mierda? Oye, tengo zoom Y todo, ¿sabes? No se puede interactuar Pues cómeme la polla A ver cómo interactúas Con la polla Bueno, ¿y qué hago ahora? Joder, tío Piedra de mierda En serio Puedo ver Lo que tengo Es un cago Impresionante Bueno, ¿y qué? ¿Qué hago aquí? Coño, me asusto Con mi propia linterna Soy estúpido Me cago en Dios Salta encima de la piedra ¡Saltes! De hecho No se escucha nada Joder, que susto Me ha dado el árbol Coño Una cueva Media hora Buscando La entrada A la cueva Por fin la he encontrado A ver ¿Qué me espera? Mira, el perro de mierda Hijo de put Me cago en Dios ¿Y qué hago? ¿Que esto no son Andreas? Oye, en serio Pero que esto da mucho miedo Tío ¿Qué diablos? Ah, vale Es un monolito Un monolito No me jodas Que es el mismo ¿Es el mismo? Me cago en Dios Me cago en la puta En fin Espero que os haya gustado No voy a seguir andándole Porque no sé Por dónde coño es Si os ha gustado De like y favorito Os agradecería Y si queréis más Intentar pasarme No me lo decís Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós y un abrazo a todos Chao